Bienvenidos de vuelta a Contra Poder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Marta Bueno. Ella es vicepresidente del Partido Libertario en Miami-Dade. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marta. Un placer tenerte en Contra Poder 3.0. Bueno, Marta, ¿cómo estás? Marta, justamente hay un tema que, por lo menos en los medios nacionales acá, no se habla mucho. Y es porque justamente el sistema de los partidos acá, bueno, para que votejo por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano. A los otros partidos, a los terceros partidos, siempre los han ignorado, ¿no? Me gustaría preguntarte primero por qué hay que tomar en cuenta el Partido Libertario. ¿Qué tiene de distinto con respecto a los dos partidos principales acá de los Estados Unidos? Bueno, primero que nada, tienes toda la razón. El Partido Libertario es un partido que muchas veces nos dejan a un lado, piensan que no es un partido que puede hacer una diferencia. El Partido Libertario es un partido donde nosotros creemos en la libertad, la libertad en todas sus expresiones. La libertad de poder tomar las decisiones por uno mismo y no esperar que un gobierno nos diga lo que podemos y no podemos hacer. Eso se expresa en todas las formas, libertad económica, libertad sobre las drogas, sobre lo que uno ingiere en su cuerpo, libertad sobre poder moverse de un lugar a otro. Y la razón por la razón por la que nosotros no estamos haciendo ese impacto que nos gustaría estar haciendo es precisamente el sistema en el cual nos encontramos. Los Estados Unidos, los dos partidos principales, los republicanos y los demócratas, han tenido 150 años. Nos llevan una ventaja de 150 años de estar haciendo ellos solamente las reglas. Entonces, han hecho reglas que nos mantienen no solo nosotros, sino en los otros partidos también a un lado. Es un poquito más difícil para nosotros llegar a las mismas metas. El Partido Libertario es el único que ha conseguido acceso al boleto en los 50 estados varios años seguidos. Somos el único partido y por lo tanto somos el partido más grande, el siguiente más grande de los Estados Unidos y el partido que está creciendo más rápidamente en los Estados Unidos. Fíjate algo, también con ese tema de justamente por el sistema que estamos diciendo que no le da las mismas oportunidades a todos. Tú vas a escuchar el argumento de ambos lados, que votar por el Partido Libertario o por cualquier otro tercer partido es desperdiciar el voto o que ayudas más bien al otro. Por ejemplo, los demócratas van a decir que votar por el Partido Libertario es ayudar a Trump, los republicanos van a decir que votar por el Partido Libertario es ayudar a Biden. ¿Qué respuesta le puedes dar tú a esas personas que utilizan este argumento para tratar de quitarle votos al Partido Libertario? Pues claro, ellos siempre usan ese argumento y es un argumento donde no tiene ningún valor en realidad. Cuando uno vota por la persona que uno quiere, nunca es un voto perdido. Entonces empecemos por ahí. Segundo, el Partido Libertario, hace cuatro años recibimos cuatro millones de votos aproximadamente, que fue más o menos un 4% del voto. Ahora, si uno mira a los Estados Unidos en completo, tenemos 350 millones de habitantes, de esos hay creo que 200 y tantos millones que tienen acceso a votar. Y de esos, el 50% del país nada más vota. Nosotros no somos como otros países donde uno tiene que votar y para los americanos muchos no se dan cuenta o tal vez no sienten su representación. Entonces no votan o se quedan en su casa o simplemente no les interesa. Nosotros podemos hacer esa diferencia. Si las personas que no sienten que hay alguien que los representa, nosotros les presentamos el Partido Libertario. Una pregunta, Marta. ¿El Partido Libertario tiene candidato en esta contienda? Y si tiene candidato, ¿quién es? ¿Nos puede dar un poco una descripción de quién es el candidato? Claro que sí. Voy a empezar por decir que es una candidata. Tenemos a la doctora Jo Jorgensen, que es una candidata que no solo es nuestra candidata ahora este año, sino que en el 1996 ella corrió como vicepresidente para nuestro partido también. Ella lleva más de 40 años en el partido. Es una persona que tiene un doctorado en psicología, tiene un másterado, sé que no se dice así, en administración de empresas. Es una mujer empresarial y también es profesora de la Universidad de Clemson University. Es una persona que tiene muchos talentos, pero lo más importante de ella es que ella cree en los valores del Partido Libertario. Ella cree en la libertad, como estaba diciendo, la libertad de expresión, la libertad de la segunda enmienda, poder tener armas. Como ustedes saben, es lo primero que pasó en Venezuela. Uno le quita las armas primero y luego, como dice Donald Trump, y luego el due process después. Entonces es algo que nosotros tenemos muy pendiente y nos interesa muchísimo mantener esas libertades. ¿Y esa candidata fue escogida en unas primarias o fue la unidad que se postuló o todos votaron y decidieron? Mira, la candidata va a ser la señora Jorgensen. ¿Cómo le dicen el candidato? Bueno, nosotros tenemos un estilo de primaria. Nosotros no tenemos el dinero que le dan a los otros dos partidos, como hemos dicho. Es otro proceso. El Partido Libertario, en mayo, tuvimos nuestra conferencia y fue la primera conferencia de los Estados Unidos virtual. Fue completamente virtual y nosotros tuvimos varios candidatos, entre ellos muchos. Hornberger estaba, bueno, en fin, muchos. Y escogimos a la doctora Jorgensen porque fue la que nos pareció mejor y porque tiene los valores que más creemos que le podía dar al pueblo lo que querían. ¿El Partido Libertario, por lo general, postula gente al Congreso de los Estados Unidos? ¿O por qué yo he visto? Bueno, me ha explicado Esteban, porque yo realmente no he estado siguiendo mucho la información de que los libertarios se meten por el Partido Republicano, pero son libertarios. ¿O el Partido Libertario ha postulado gente para ir al Congreso en las últimas elecciones? ¿O alguna vez lo ha hecho? Bueno, tenemos a alguien ahorita mismo en el Congreso, Justin Amash. Ahora, él sí se postuló por el Partido Republicano, dejó al Partido Republicano hace más de un año y luego se convirtió libertario. Él siempre tuvo valores libertarios, pero no se unió al Partido de nosotros hasta recientemente. Y de nuevo, la razón por la cual muchas personas prefieren ir por el Partido Republicano o el Partido Demócrata es porque tienen el apoyo de esos partidos. Esos partidos tienen la maquinaria, tienen acceso. Muchas mismas personas que votan en este país piensan que si no están votando por uno o por el otro es un voto perdido, como acabamos de hablar. Entonces, tiene su desventaja desafortunadamente ser un miembro del Partido Libertario, en que tienes que trabajar mucho más fuerte, tienes que tratar de estar en muchos más lugares y es un poquito más difícil, pero nada, le seguimos tratando. Y eso me da pie para lo siguiente, Marta, porque fíjate que lo que acaba de mencionar, Corina, es importante. Hay libertarios o gente con tendencia hacia el libertarismo que llegan a posiciones importantes a través del Partido Republicano. Llámese Justin Amash, llámese... Bueno, Tomás Macy tiene cierto también coqueteo a veces con el libertarismo. Ron Paul, incluso Ron Paul en su momento. ¿No sería una estrategia también factible tratar de hacer un cambio del Partido Republicano desde por dentro, ya que se han visto ciertas expresiones libertarias dentro de ese partido? Bueno, primero que nada, quiero decir que nosotros no somos el Partido Republicano light. Nosotros no creemos en las mismas cosas que el Partido Republicano. El Partido Republicano le encanta decir que es pro todas estas cosas que hemos ya hablado y en realidad no lo son. Lo demuestran vez tras vez tras vez. Y les quiero recordar que Ron Paul, el papá de Rand Paul, cuando él corrió para el Partido Republicano en el 2012, a él lo ignoraron. Él tuvo uno de los votos más altos y simplemente lo ignoraron. Entonces, no, eso no es una manera de llegar. Ir por el Partido Republicano y tratar de convertirse luego no es la manera. De paso, nosotros nos gusta ser honestos. Y eso no es una forma de honestidad. Que voten por ti porque piensan que eres republicano y luego te convierten no es algo que nosotros estamos buscando hacer. Bueno, también hay un punto importante que es con el tema, sobre todo de los debates, ¿no? Que en las elecciones pasadas Gary Johnson fue lo que trató de conseguir llegar a ese 15%, creo que el 15% que tienes que hacer en las principales cinco encuestas para que ellos te permitan debatir. Y muy importante que te permitan estar en los debates presidenciales si quieres realmente tener la proyección necesaria para poder ganarnos. Pero bueno, eso es algo que ha sido bastante difícil por todo lo que hemos hablado. Y además porque ni siquiera las encuestadoras preguntan, nunca colocan, a excepción de Gary Johnson, no colocan al tercer candidato, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el Partido Libertario para acabar con ese obstáculo, para poder llegar a los debates y sumar ese 15% necesario? Esa es una muy buena pregunta. Me encantaría poder tener una respuesta absoluta para esto. La verdad es que, como mismo acabas de decir, no nos incluyen en las encuestas que necesitamos para poder llegar a los debates. Entonces, es casi imposible llegar al debate si no te están incluyendo en las encuestas. Es una de esas cosas que, si no nos incluyen, ¿cómo vamos a llegar? Y si, o sea, es, la verdad que es algo que nos está dando, por lo menos para mí. Yo lo he visto año tras año y esta vez es un descaro. Tuvieron una reunión hace bien poco, el Commission on Presidential Debates, que es los que controlan los debates, y básicamente dijeron que si incluían a todos los candidatos que tenían acceso a potencialmente ganar, tuvieran que incluir 200 personas. Cuando sabemos claramente que los únicos candidatos que tienen suficiente acceso a los 270 votos necesarios para poder ganar serían los republicanos, los demócratas, los libertarios y el Partido Verde, que no ha llegado al acceso de los 50 boletos, pero suficiente casi para poder ganar. Entonces, no están mintiendo, no están mintiendo a todos, y es horrible que nosotros, el país donde nosotros le decimos a todos los otros países, ustedes tienen que tener elecciones libres, tienen que tener esto, tienen que ser transparentes. Nosotros no tenemos eso en este país. Nosotros solo pedimos a los demás países, pero aquí no lo ofrecemos. Y ustedes acá en Miami Day se reúnen periódicamente, tienen una sede. ¿Cómo hacen ustedes para discutir sus ideas, para tratar de aumentar la cantidad de participantes del Movimiento Libertario? Bueno, Partido Libertario, realmente. El Movimiento Libertario es el que tiene Esteban con algunos compañeros de su generación milenia. ¿Tiene alguna sede acá en Miami? ¿Cómo hacen para reunirse y tomar decisiones? Claro que sí. Yo soy la vicepresidenta del Partido Libertario Miami Day. Nosotros nos reunimos una vez al mes, los martes, los segundos martes de cada mes. En estos momentos nos estamos reuniendo a través de Zoom o Google Hangouts. Todos están invitados a participar. Es algo donde nosotros nos reunimos y, como dices, hablamos de las ideas. Más que nada presentamos lo que vamos a hacer con el partido, ideas que tenemos. Y, por lo tanto, es un grupo en este momento bastante pequeño, pero estamos haciendo algunos movimientos. Estamos haciendo... Hace poco hicimos una caravana a través de varias emisoras. Pasamos por enfrente. Esa caravana se hizo en todos los Estados Unidos. De hecho, creo que estamos llegando a conseguir el Guinness Book of World Records para la caravana más grande que se ha hecho en Estados Unidos. Y se hizo, como les dije, los 50 estados. Por lo menos cada estado tuvo uno y todos se hicieron a la misma hora. Ideas así como esa para poder hacer llegarle a las personas, para que escuchen del partido de nosotros y, más que nada, de la doctora Jorgensen, porque de verdad que las ideas de ellas son buenas y deberían ser escuchadas. Aunque las elecciones a nivel de condado y alcaldías no son compartidos, porque la gente se inscribe ahí sin partido. Todo el mundo sabe que atrás hay una maquinaria. El Partido Libertario piensa en algún momento participar o presentar candidatos para alguna alcaldía acá en la ciudad de Miami o, no sé, la alcaldía de Miami Day, un comisionado, un concejal, ¿han pensado en eso o todavía no han llegado a ese punto? Bueno, yo soy una consejera de Community Council aquí en nuestra área. O sea, tenemos varias personas. La presidenta del partido de Miami Day, María Alexandra García, también es una, a un CDD en Doral. Entonces, tenemos varias personas ya elegidas. Tenemos algunos en Covenant Grove. Tenemos algunas personas ya en esas posiciones. Nosotros pensamos que poquito a poco se puede crecer y se puede ir haciendo. Pero, de nuevo, no es que somos un partido nuevo. Nosotros estamos aquí desde 1971. De hecho, nosotros tuvimos el primer hombre gay a la presidencia de los Estados Unidos a recibir un voto electoral. Y tuvimos la primera mujer en la historia de los Estados Unidos a recibir el mismo voto electoral. Entonces, yo sé que la gente nos dice muchas veces, ustedes tienen que aprender a gatear antes de caminar, antes de correr. Y llevamos en esto varios años. Ya llevamos más de 50 años en esto. Y la verdad es que tenemos personas ya en esas posiciones. Y nos ha caído el mundo. Votar por un libertario no va a ser el fin del mundo. Y la gente puede votar por nosotros y darse cuenta de que hay otras opciones. Si la gente no para de votar por el menos mal, nunca vamos a llegar a algo bueno. Bastante interesante esa frase importante, ¿no? Y fíjate algo, Marta. Con el tema específicamente de Venezuela, acá este programa su audiencia es mayoritariamente venezolana, ¿no? Bueno, hemos visto que en el caso de Donald Trump, por lo menos con los hispanos acá en la Florida, bueno, ha tenido un apoyo, digamos, bastante importante por parte de los hispanos de acá de la Florida. Y parte de eso se basa en las posiciones que ha tenido hacia Venezuela. Posiciones, bueno, por sanciones. Ha dejado ver, si bien no ha sacado a Nicolás Maduro, ha dejado ver que todas las opciones están sobre la mesa. Esa es una frase de él. Es decir, como dando a entender que una intervención pudiera ser factible, ¿no? A pesar de que él se ha vendido como un aislacionista en los temas militares. Yo sé que los partidos libertarios, en su mayoría, es parte de los principios, no son aislacionistas. En caso de una eventual presidencia de la doctora Jorgensen, ¿qué posición tendría ella contra los países de la región como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela? ¿Ella seguirá por sanciones? ¿O ella echaría para atrás eso? Porque, bueno, cada ciudadanía es autónoma en esos aspectos. Claro, la doctora Jorgensen ha dicho que a ella no le gustan las sanciones hacia los pueblos. En el caso de Cuba, llevamos más de 50 años con sanciones contra el pueblo cubano. Mi familia es cubana. Le puedo decir que yo tengo familia aún viviendo en Cuba y esas sanciones, las únicas personas que le están haciendo daño es al pueblo. La familia Fidel es multimillonaria, billonaria es más, y esas sanciones no le ha hecho ningún efecto. Entonces, yo estoy de acuerdo con ella en que esas sanciones no funcionan, pero sí funcionan las sanciones aquí dentro de los Estados Unidos, porque como bien sabemos, los venezolanos vienen, se robaron el dinero del pueblo y ahora vienen a los Estados Unidos, aquí tienen su cuenta, sus dólares aquí, y eso es a lo que estamos en contra. Estamos en contra de que puedan venir y tener su dinero aquí y usarlo, mientras que el pueblo sigue sufriendo. La doctora Jorgensen dice que va a parar eso, va a poner un fin a tener cuentas bancarias aquí y poder quitarle esos medios. Otra cosa que te quería decir con lo de Donald Trump, Donald Trump ha prometido muchísimas cosas. Hoy mismo salió en las noticias que él está haciendo, no quiere que venga ningún otro refugiado de este país, quiere llevarlo de los 18 mil personas que él había dicho que podía entrar a cero. Entonces, él habla muchísimo de querer ayudar a Venezuela, él habló muchísimo de querer ayudar a los otros países, pero en realidad no hace nada, y en los cuatro años que lleva no ha hecho nada. Bueno, muchísimas gracias Marta Bueno, vicepresidente del Partido Libertario en Miami-Dade, por acompañarnos hoy en Contrapoder 3.0. Gracias a ustedes. Muchas gracias Marta. Bueno, era Marta Bueno, vicepresidente del Partido Libertario en Miami-Dade. Interesante las propuestas, en líneas generales. No estoy muy de acuerdo con eso de quitar las sanciones a Venezuela, pero en líneas generales tienen cosas bastante interesantes. El que no le gusten los demócratas, no le gusten los republicanos, hay una, o existe una tercera opción que, como bien ella dijo, tiene mucho tiempo trabajando, lo que pasa es que, bueno, aquí la cosa es bipartidista y no es tan fácil. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0. El programa de la derecha, en factores de poder que definitivamente el canal de la información duele a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.